Y bueno, se han logrado avances bastante importantes de los cuales tenemos que hablar. Nos acompaña Amparo Bebieta. ¿Cómo estás, Amparo? Muy buenos días. Y bueno, han sido muchos los avances que ustedes han logrado apoyando a muchas carreras, muchos institutos. Y queremos ver un poquito más acerca de esto. Bueno, la Cooperación Suiza en Bolivia está apoyando desde el año 2006 al tema de formación técnica profesional, apoyando diversos institutos y centros de educación alternativa en Bolivia. ¿Por qué es tan importante apoyar a nivel técnico? Bueno, es importante porque en un país que busca desarrollarse y mejorar sus condiciones productivas, es necesario que las personas estén formadas, que tengan capacidad para llevar adelante todos los procesos que tienen que ver con la industria, la agropecuaria y los servicios y la formación técnica. Es una de estas áreas fundamentales para que los profesionales puedan hacerlo con las competencias necesarias. Y además mejorar sus ingresos. Pero, ¿qué vamos a ver específicamente en qué ha aportado la Cooperación Suiza a estas carreras técnicas, estos institutos? Bueno, la Cooperación Suiza ha identificado entidades socias, como la Comisión Índico para la Educación, PAUTAPO, un consorcio promocicente, inclusive el Gobierno Municipal de La Paz. Y junto a ellos han identificado centros a nivel nacional con necesidades muy importantes en temas de mejorar sus capacidades. Entonces, se ha fortalecido desde la infraestructura y el equipamiento, hace como las capacidades de los docentes y de los directivos para dar un servicio de mejor calidad. Correcto. Y bueno, todo esto se plasma en un video que ustedes van a estar presentando para poder ejemplificar, para poder mostrar a la población todo lo que ustedes han hecho. Efectivamente, el día 15 vamos a presentar en la Cinemateca un video que muestra el recorrido de este proyecto y de este apoyo al país en los distintos institutos, en prácticamente siete departamentos del país. En siete departamentos. ¿Y qué es lo que se viene? Han cumplido diez años. ¿Cuáles son los proyectos para los siguientes días? Bueno, la Cooperación Suicente es el proceso de formular un nuevo proyecto con un horizonte un poco más largo, donde vamos a continuar apoyando al sistema educativo boliviano, continuando con la formación técnica, buscando también mayor sostenibilidad en las acciones hacia el futuro. Incluso ustedes han apoyado a que se reconozca la experiencia de profesionales que ya durante años llevaban a cabo su actividad. Bueno, nosotros estamos trabajando junto al Ministerio de Educación. El Ministerio tiene el Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias. Y este sistema tiene la capacidad de poder certificar los oficios que se han aprendido a lo largo de la vida. Bueno, son muchas cosas en las cuales la Cooperación Suicente está colaborando a nuestro país. Ya lo saben, entonces, este 15, el miércoles, en la Cinemateca Boliviano. Así es. El 15, en la Cinemateca, presentamos un video que tiene aproximadamente 20 minutos de duración, pero además es acompañado por un panel de discusión sobre el tema. Entonces, tienes que estar ahí si te interesa este tema. Muchísimas gracias, Amara. Bueno, nosotros, continuamos.